¡Muy buenas chavales! Bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam. Hoy os traigo un nuevo unboxing al canal que va a tener como protagonista este Game & Watch de Nintendo. Decir que ha sido un obsequio del Club Nintendo. Y bueno, por comentar, para aquellos que no conozcan cómo funciona el club, pues podemos ir registrando los productos de Nintendo que compremos, tanto consolas como videojuegos, en sobremesa y portátil, y a cambio nos van dando estrellas, que serían puntos. Esas estrellas las podemos cambiar por regalos de un catálogo del que disponen, que por cierto difiere entre la Store americana y la Store del Club Nintendo europea. Normalmente, bajo mi punto de vista, los regalos que ofrece la Store americana suelen ser de más calidad. Pero bueno, siempre en la europea hay alguna cosilla interesante, y este Game & Watch era una de las que yo más quería, de los que yo buscaba, así que ya me he podido hacer con él. Decir que el precio en estrellas es bastante alto, es caro. Para que os hagáis una idea, cada juego que registramos nos otorga 250 estrellas, y el precio de este regalo era de 7500. Es decir, tendríamos que canjear o registrar 30 juegos para conseguir este Game & Watch. O sea, hay que imaginaros la de cientos de euros que hay que invertir. No obstante, pues esto es un detalle, esto es un regalo, es decir, ese dinero lo invertimos en los juegos, obviamente, y es un detalle que tiene Nintendo el permitirnos canjear además los códigos que vienen en esos juegos para poder obtener regalos. Así que siempre es de agradecer, y como digo, siempre hay alguna cosilla que puede ser interesante. Bueno, y centrándonos ya en el Obsequio en cuestión, para aquellos que no conozcan la serie Game & Watch, decir que se podrían considerar las primeras consolas portátiles de Nintendo, ¿vale? Su creador fue Gunpei Yokoi, el creador también de la Game Boy, una de las personalidades más importantes de Nintendo, y digo consolas en plural porque teníamos 59 dispositivos Game & Watch, ¿vale? Cada consola tiene un juego, concretamente esta tiene la versión Ball, ¿vale? Que fue la primera que llegó al mercado en el año 80, y tenemos también diferentes tipos de Game & Watch, ¿vale? Sería, como he comentado, la antecesora directa de la Game Boy, y de ahí lo de poder considerarla como primera portátil de Nintendo. Como digo, distintas versiones, esta concretamente, este juego viene dentro de la versión Silver, que es la consola plateada, pero tenemos también la consola Gold, tenemos la multiscreen, que va con dos pantallas, muy al estilo de la DS, y bueno, como digo, 59 juegos diferentes, Balloon Fight, Donkey Kong, Pinball, juegos de Mario, Zelda, Mickey Mouse, muchísimos juegos, mucha variedad, y pues, algo que hoy en día es bastante difícil de conseguir, hay versiones más fáciles de encontrar que otras, pero en general es un dispositivo muy preciado, y muy querido de segunda mano, que es bastante difícil hacerse con él. Y bueno, esto es una reedición que quiso hacer Nintendo, para darle a través del Club Nintendo, como hemos comentado, como obsequio, y la verdad es que está muy bien, porque es una recreación idéntica, fiel a la original. Si queréis, empezamos por la caja, como estáis viendo, pues, si buscáis imágenes de la caja original, de la que se vendían los 80, pues veréis que también es bastante fidedigna, ¿vale? Tenemos aquí el logo del Club Nintendo, como es lógico, aquí detrás también nos lo incluye, y bueno, la verdad es que está chulo, porque ese aire retro, respetando el diseño original, pues, es de la manera que mejor se puede acompañar a un dispositivo de estas características. Vamos a abrirlo. Lo voy a abrir con cuidado, porque no me quiero cargar la caja. Y esto viene aquí. Vamos a tirar ahora. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver qué tal viene. La caja es bastante endeble, pues como eran las cajas de la época, con el cartón típico que teníamos también, por ejemplo, en los juegos de la NES. Este cartón que con el paso del tiempo, la verdad es que se hace pedazos. Y aquí tenemos el contenido. Vamos a ver. Empezamos por las instrucciones. Lo tenemos en italiano, lo tenemos en inglés, lo tenemos en portugués, en alemán. Esto también parece... No sé si esto será... Bueno, no sé qué idioma es, pero bueno. Modo de empleo. Lo tenemos en otro idioma que tampoco reconozco. Y esto sí, ya en castellano. ¿Vale? Lo que veo es que la tenemos... Ah, vale. Esto tiene que tener algún tipo... Efectivamente. Son desplegables, ¿vale? Las instrucciones. Está diciendo yo el libro bien al revés. Aquí tenemos... Nos pone reedición. O sea, que imagino que debe de ser... Pues también fiel al Game & Watch original. A las instrucciones que teníamos. Y esto de reedición nos lo pondrá para que no nos puedan hacer ahí la trampa y nos lo quieran vender como el producto del 80. Bueno, tenemos aquí instrucciones completas. Vamos a abrirlas. Y comentamos un poco que nos indican. Vienen bastante completos, ¿vale? Tenemos todos los controles. Bueno, decir que las consolas estas, la Game & Watch, aparte de tener el juego, nos daba la posibilidad también de tener un reloj y una alarma, ¿vale? Lleva un reloj portátil, por supuesto, y una alarma. Funcionan con batería. Y aquí tenemos, pues, los controles, que luego los explicaremos sobre la marcha, ya viendo la consola. Advertencias, recomendaciones de uso. Imagino que también la forma de programar el reloj, programar la alarma. Aquí tenemos los modos de juego, ¿vale? Tenemos modo de juego partida A, que sería el modo de juego a nivel normal. Partida B, que sería el modo de juego a nivel difícil, cambiar la dificultad. Y luego tenemos, pues, como digo, la hora para el reloj y la alarma. Forma de cambiar la pila, en general, unas pequeñas instrucciones de uso, que siempre viene bien cuando no conocemos el dispositivo. Vamos a dejar esto aquí, con el resto de instrucciones. Y vámonos ya, ahora sí, a abrir la consola. A ver, esto, como lo abrimos por aquí, para que no se nos fastidie. Aquí la que tenemos, muy chiquitaja, ¿vale? No sé si vendrán las pilas por separado, o traerá el típico... Ah, vale, vale. Tiene el plastiquito que evita el contacto. Pues aquí viene envuelta, como veis, bastante chiquitaja. Parece mucho más grande cuando vemos la caja. Pero bueno, aquí sí que se respeta plenamente el concepto de portátil. Que cada vez las portátilas son más grandes. Y bueno, pues la pantalla LCD, donde vamos a tener el juego. Vamos, si queréis, a encenderla. Aquí tenemos que sacarlo para que haga contacto. Y aquí tenemos, pues ya, el Mr. Game & Watch. Aquí lo tenemos. Voy a subir para enfocarlo bien. Aquí lo tenéis. Y vamos a ver, vamos a empezar a restart. Aquí ya tendríamos el juego. Bueno, sobre el Game & Watch, es decir, que lo que tenemos que hacer es coger... Tenemos que coger las bolas, ¿vale? Sería como un juego de malabares. Con las manos tenemos que coger las bolas y evitar que caigan, ¿vale? Las vamos tirando y cada vez que las cojamos vamos subiendo puntos. La cosa obviamente se va complicando. Y ahí lo tenéis. Se va poniendo más difícil, se va acelerando la velocidad, van girando. Y el objetivo es, pues, que las bolas no caigan. Y que con Mr. Game & Watch vayamos haciendo malabares. Tendríamos también el modo de juego B. Imagino yo que habrá que dejar morir. ¿Vale? Aquí ya habríamos hecho 8 puntos. Si pulsamos el modo de juego B, vamos con 3 bolas en vez de con 2. Ahí está el tema de la dificultad. Y vamos a tener que ir, pues, cambiando como antes hemos dicho. Si se cae, pues, vamos a... Vemos ahí la palabra Crash y la hemos cagado. Aquí en Time, imagino que tendremos la hora. Vale, pasamos a un modo en el que tendríamos aquí a Mr. Game & Watch simplemente moviéndose. Y la hora ya arriba. Y luego, pues, bueno, tenemos que ver las instrucciones como se cambia la hora y como se pone el arma. Como veis, no tiene ningún tipo de complicación. Simplemente tenemos modo tiempo y los dos modos de juego. Muy chulo, la verdad. Muy cuidado. De aquí, de este color que tenemos aquí, viene lo del diseño Silver. Es plateada. Con acabado metálico. Y la verdad es que está bastante chula. Y va a ser una buena pieza para mi colección. Tenía ya ganas de tener una de estas en consola. Y la verdad es que, bueno, aunque no sea la original, pero es una réplica exacta. Y la verdad es que está genial. Y bueno, vamos a enfocar ya ahí abajo. Y nada más. Es decir, bueno, Game & Watch muchos lo conoceréis también porque tiene protagonismo en las sagas más bros. Tiene su pequeño cameo como personaje jugable que es Mr. Game & Watch. Y concretamente este ball, este malabar, lo vemos en uno de los ataques que hace Mr. Game & Watch. Que empieza a hacer como malabares con el personaje, con el rival. Pues sería un homenaje precisamente a este ball. Y nada, el juego tuvo reediciones en Game Boy. En el año 90 y tantos, 94 o así, tuvo un par de coleccionables, si no recuerdo mal, de recopilatorios, perdón. En el que incluían distintas versiones de la Game & Watch. Y uno de ellos era pues este ball. Y nada, aquellos que no sepáis qué hacer con vuestros puntos del Club Nintendo. Pues personalmente recomiendo bastante este regalo. Hay que ir con paciencia porque son muchas estrellas las que hay que acumular. Para llegar a esas 7500. Pero merece la pena porque en general lo que ofrecen, más allá de los puntos para intercambiar por juegos en la consola virtual de Wii. Los Wii Points. Normalmente son regalos bastante chorrada. Temporalmente meten algunas cosillas interesantes, pero normalmente son bastante chorra. Y este Game & Watch es una pieza que es bastante interesante y bastante curioso. Porque se remonta prácticamente a los orígenes de Nintendo como fabricante de hardware de videojuegos. Así que nada, espero que os haya gustado el unboxing. Espero que si no conocíais los Game & Watch, pues bueno, le deis una oportunidad y le echéis un vistazo a esta serie de dispositivos. Y a la cantidad de juegos enorme que tenía. Y nada, like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para estar atentos a todas las cosillas que vamos subiendo. Y nos vemos en más vídeos y en más unboxing. Un placer estar con vosotros, gente. Hasta luego.